mil millones de pesos auditados, sólo fue observado el 0.01 por ciento, es decir, dos millones trescientos mil pesos. Latinos publicó un reportaje titulado, Empresas Fantasma aterrizan en Santa Lucía, mismo en el que pretendía poner en duda las contrataciones hechas por Sedena en la construcción del Aifa. Las adquisiciones de bienes y contratación de servicios se hicieron con estricto apego a la normatividad y se conformó un padrón de proveedores. Sedena consultó en las plataformas del SAT, COFESE y Secretaría de la Función Pública. Asimismo, verificó que no se encuentren sancionados y o inhabilitadas las empresas contratadas. La construcción del Aifa fue constantemente auditada por la Auditoría Superior de la Federación y hasta la fecha han sido mínimas las observaciones al respecto. Tenemos otra, que la torre de control está inclinada, falso. Ustedes recordarán que hasta le llamaron la torre de Pisa mexicana. La imagen que circuló en medios de la torre de control inclinada fue manipulada. No corresponde con la realidad de la torre de control de tráfico aéreo del Aifa, cuya cimentación y estructura de acero del fuste vertical permite monitorear las estructuras. Esta torre de control es la más moderna de América Latina. Tenemos otra, el tren simulador falso. Cuando el presidente y una comitiva recorrió el tramo de ocho kilómetros de ferrocarril construido por Sedena para acceder al aeropuerto Felipe Ángeles, se inventó el hecho de que era un montaje filmado en un estudio de cine. Esto fue... Esto fue...